¿Con la señora Charo, por favor? Sí, habla. ¿Con quién tengo el gusto? Siento mucho, señora, decirle que su hijo Joel ha sufrido un grave accidente. ¡Arranca! Este lapicero de espía está bien bacán, ¿eh? ¡Charito! ¡Charito! ¡No, papá, llame a la ambulancia! ¿Aló? ¿Aló? ¡Hija, yo voy a llamar! ¡Anda por alcohol! ¡Anda! ¡Anda, Charito! ¡Charito! ¡Tenquílamo! ¡Aló, vieja, ¿estás ahí? ¡Las ganadoras son todas! ¡Ah! ¡Me están regalando la plata! Ay, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Tenía que pasarle eso a mi hijo. Hasta cuando estaba a punto de cumplir todos sus sueños. ¿Por qué? Sus nada, sus nada. Ya hemos tenido bastante de Pepe González por hoy día. Vámonos de acá, hermano. Tú no te vas a caer. ¡Ah! Yo tampoco. ¡Ah! 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 ¡Pero! ¡Pero nada, hermanita! ¡Pero nada! Ahora vamos a pasarla bien con la plata de Pepe. ¡Ay, ¿de qué estás hablando? Estoy hablando de que hoy día nos amanecemos. ¡Nos amanecemos! Claudia, algún día tendrás la oportunidad de vengarte de esa basura. No, yo no puedo explicar. ¡Cierra la boca! Tú no encerraste nunca. Y ahora vas a vivir en carne propia el encierro. De la derecha. Esto se pone bueno. Esto se pone caliente. A todos nos invito. Porque a todos nos invito. ¡Ajá! Se acabó la botella de tequila. Sí, otra tequila que esta noche ven, ven invitados. ¡Órale, mozo! ¡Otra botella de tequila en Casa del Maramero México! ¡Órale, órale, órale! ¡Ay! ¡Cayó! Y ahora ¿qué hacemos? ¡Otro vasito de tequila! ¡Ay! Mi besito se rompió. Otro vasito de tequila. ¡Ay, mi vasito de tequila! Ya está. ¡Vamos! ¡Dale, pues! ¿Qué? ¡Ay, la botella! ¿Sabes una cosa, Rafaela? ¡Soy Isabela! Bueno, Isabel, eso dije. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de los hombres? ¿Es especial de poquito salud? ¿Qué? ¡Que pueda ser feliz sin mí! ¡Míralo! ¡Este desgraciado! ¡Maldito, mozo, vacía! Ya, ya, ya. O sea, realmente la pasa bien, ¿ah? Realmente la pasa bien. ¡Ah! ¡Eso! Después de todo es que termina mi jornada de trabajo y puedo ver a mi enamorada todas las noches. ¡Ay! ¡Qué lindo te escucho decir enamorada y abuelta! ¡Dame un besito, Rodolfo! Delante de tu hija. Va a ser tu hija y abuelta. ¿Quién iba a decir que el pite sería mi padre, di? Pillines que salen. ¡Eso! ¡Ay, cuidado! ¡Merviendo! ¿Qué ha pasado, Tristina? ¡Mami! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasó? ¡Ha pasado una desgracia! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡El Joel! ¿Qué? ¡El Joel se murió! ¿Qué? ¡No! ¡Charafa! 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 Ya está, llegamos. ¡Oh, Dios! ¿Qué pasa, mamá? ¿Por qué llegas? ¡Ay, hijita! ¿Qué pasa? Raúl, ¿qué está pasando? Grace, es tu hermano. ¿Cuál? Joel. ¿Qué le pasó? ¡Se murió, Grace! ¡Se murió! ¡Oh, Dios mío! Tranquilo, mi amor. ¡Grace, grace, grace! ¡Grace, grace! ¡Ay, mi hijita! Tranquila, tranquila, tranquila. Tranquila, mi amor. ¡Ay, Joel! ¡Qué horrible! Sí, era bien feíto. ¡No! ¡Qué horrible lo que le ha pasado! ¡Qué horrible lo que le ha pasado! ¿Por qué, Joel, chica? ¿Por qué? Mi sabrito era tan joven. ¿Por qué se murió? ¡Pobre Joel, tan lleno de vida, con tantos sueños y metas por cumplir? Pobre Charo, debe estar tan destrozada. Esta que no puede con su alma, la Charito. ¡Ay, dolor más grande que el de perder a un hijo! ¡Qué desgracia! ¿Qué pasa? ¿Por qué tanta bulla? ¡El hijo, él sufrió un accidente en Bolivia y se murió! ¡Ah! ¿Juelve? ¿González se murió? ¡Sí! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! ¡Eh, eh! ¡Chicas, chicas, chicas! ¡Un momentito! ¡Un momentito! A ver, este, quiero, sí, una pequeña pausa, ¿no? Quiero decirles algo muy, pero muy importante. Quiero decirles que... Esta noche quiero encontrar el amor. ¡Oh! Sí, sí, es, es conmovedor. Ha estado un poco triste, ¿no? Pero, pero así es mi vida. Soy un atractivo millonario que no puede encontrar el amor. ¡Oh! Sí. Y yo soy su mejor amigo, también millonario, que lo ayuda a buscarlo. Bueno, bueno, a decir verdad, yo pensé que... que ya lo había encontrado. Pero me equivoqué. Bueno, compadre, yo solo te puedo decir un viejo y conocido proverbio popular que dice... que nadie valora lo que tiene... hasta que se lo lleva en la corriente. Eh, algo así, algo así. Y que el cariño es como una flor que no hay que descuidar. Sí, 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 sí. Gran verdad, gran verdad. Pero, pero un momentito, ¿qué hacemos acá hablando del amor? ¿Ah? ¿Ah? No, no estamos acá para ponernos melancólicos. Estamos acá para divertirnos y pasarla bien. ¿Ah? Sí, sí, sí. ¡Disfrutemos todos de nuestros cuerpos y de nuestra soltería! ¡Sí! Ah, ok. Ahora resulta que este se equivoque a mí porque no me quise casar con él. Ah, ya me cansé de escuchar ese perele. Vámonos de acá. No puedo manejar. Uy, ¿y ahora qué hacemos? Yo tampoco. Vámonos, estás. Salud, Rafaelita. Por ti. Porque todo lo que hago, lo hago para olvidarte. Pero no sé si podré hacerlo algún día. ¿Qué dices, Peter? Joel González ha muerto. Su representante en Bolivia se comunicó con la familia. Por teléfono ya sufrí un terrible accidente. Pobre muchacho. Tienen el cuerpo. ¿De quién hablan? ¿Quién sufrió un accidente? Joel González, hijita. ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? ¿Está bien? Está en paz. Sí, 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 sé. Está en La Paz, en Bolivia. No, no. Sufrí un accidente. Perdió la vida. Está muerto. No, no, no. No me digas eso, Peter. Joel no puede estar muerto. Joel no puede estar muerto. Joel no puede estar muerto. Que tú le das sentido a mi vida. No hay salida. Ya no existe melodía.